Cinco recién nacidos reciben atención por enfermeras y médicos del Hospital Materno Perinatal Mónica Pretellini. Tres de ellos son sospechosos de haberse contagiado del virus, mientras que dos ya son casos confirmados de COVID-19. Tenemos que colocarle un cubrebocas a la mamá, triple capa o un cubrebocas quirúrgico, así como lo marca el lineamiento federal para el manejo de las pacientes sospechosas o diagnosticadas COVID y lo que tenemos que hacer es indicarle a la paciente que realice aseo de sus mamas con la finalidad de que si pudo haber tosido, estornudado, no se haya contaminado su pecho y una vez que haya realizado el aseo de sus mamas se realiza el apego, el contacto piel a piel y la lactancia materna. El hecho de haber sido diagnosticada sabemos que no atraviesa la leche materna hacia la leche materna, que es algo muy benéfico. El riesgo se encuentra en la exposición de gotas, estornudos, tos y las manos. El médico José Ana Herrera añade que el contagio por COVID-19 no es la única amenaza en un feto. El hecho de que una mamá presente dificultad respiratoria tiene repercusión sobre el resto de sus órganos. El cuerpo de la mujer prioriza primero a la mujer y posteriormente el embarazo. Y al priorizar primero el cuerpo de la mujer, pues pone en riesgo al bebé, haciendo que el bebé empiece a compensar esa dificultad respiratoria de mamá, acelerando su frecuencia para obtener mayor cantidad de oxígeno. En el área COVID, todos permanecen en sus incubadoras de terapia intensiva para neonatos. Los hogares de plástico, como les llama una enfermera. Son tan pequeños para enfrentar una pandemia que está cambiando al mundo. El equipo, integrado por tres médicos y médicas y cuatro enfermeras y enfermeros, luce agotado tras su jornada de ocho horas. Se quitan el traje con mucho cuidado. Son evidentes las marcas que dejan los gogles y la mascarilla N95 en el rostro del personal médico. Adentro, no es posible distinguir una persona de otra. Todos parecen los mismos. Astronautas en un viaje que nadie pidió.